Os voy a hablar hoy de cómo podemos utilizar los fotoprotectores con color. El principal problema que tienen es que muchas veces la cantidad suficiente que nos tenemos que poner para que nos protejan de la radiación solar hace que nos tengamos que poner mucha cantidad y nos parezca que se nos queda la cara manchada de color y para eso lo que solemos recomendar es que mezcles dos fotoprotectores, uno sin color, otro con color, a poder ser que tengan unas similitudes cosméticas, que uno no sea más graso que otro, lo que vamos a hacer es poner un dedo y un poquito del protector sin color, lo aplicamos en la cara y después el resto de protector con color.